En la zona sur y en todo el país, a partir de este miércoles 1 de noviembre, iniciará el cobro de los derechos de circulación o marchamo correspondiente al año 2018. Conozcamos algunos detalles del marchamo. Cada uno se desglosa de la siguiente manera. Impuesto a la propiedad de vehículos, esto correspondiente al Ministerio de Hacienda, un 65.31%, el seguro obligatorio de automóviles 19.77%. Para COSEBI, un 5.79%, CTP, 2.15%, para parquímetros, 1.67%, timbres, impuestos de venta y otros, 4.45%, Arecep, 0.56% e infracciones, el 0.30%. Para pagar el marchamo se debe presentar la cédula de identidad, indicar el número de placa del vehículo y contar con la revisión técnica al día. SN Sur Noticias conversó con Roger Arias, quien es el jefe de Dirección de Servicios Auxiliares y Salud del INSS, quien explicó algunos detalles importantes acerca de este cobro. Que consulten a partir del miércoles, es el mismo monto que se va a mantener hasta el 31 de diciembre, ya a partir del 1 de enero, aquellos que no cancelen dentro del plazo permitido, ya empezarán a tener que pagar las multas de cada uno de los rubros y componer el marchamo, dependiendo del atraso hasta la fecha del efectivo pago. En Pérez Celedón hay varios puntos para pagar el marchamo, entre ellos la sucursal del Instituto Nacional de Seguros, entidades bancarias y hasta almacenes, mismo caso para toda la región brunca. Para conocer el monto que corresponde a pagar, los propietarios de vehículos tienen varias opciones electrónicas. Este año estamos habilitando 2.283 puntos en todo el país y ahí tenemos de todo el sistema bancario nacional, algunos supermercados, tenemos agentes de seguros, tenemos corredoras de seguros, sociedades de agencias de seguros y el cliente va a tener a parte de las oficinas del INSS que darán el servicio de cobro del marchamo igual que otros años. La Superintendencia General de Seguros autorizó nuevas tarifas del seguro obligatorio de automóviles correspondiente al periodo 2018. Tome en cuenta este detalle. Vehículos particulares, la tarifa para este 2018 es de 21.380 colones. Carga liviana 16.194 colones. Carga pesada 19.741 colones. Motos y bicimotos 70.415 colones. Para autobuses 86.821 colones. Taxis 61.900 y equipo especial 6.628 colones. Solamente en el caso de las motocicletas sí se dio un aumento del 15%, que significa 9.296 colones más con respecto al año 2017. Entonces quiere decir que el seguro para efectos de los motociclistas este año va a costar 70.415 colones. El periodo de pago sin recargo se extiende hasta el 31 de diciembre. Posterior a esa fecha se puede cancelar, pero se deberán pagar los recargos y multas correspondientes.